Los Juegos de la Paz Alcaldía Deja que se agarre bien Alcaldía 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 ¿Qué carnal? ¿Qué carnal le ponen estos amigos a los anzuelos? ¿Como estamos? ¿Sí? ¿Vivo? ¿Vivo? ¿Hay nadie que tiene la cuerda? ¿Ah? ¿Dónde? ¿Es el Marlin? ¿Es el Marlin? ¿Este? ¿Era el vela o qué? ¡Cook up! Ahí está, Ira Ahí está el otro, ahí está el otro Doble, doble No, 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 no Ya me estaba volviendo Es que estoy diciendo pues aprietenle pero ustedes No le aprietan No le aprietan, no le aprietan ¿Si lo traes o no? ¿Ibran? Al que me trae uno Te quítale, quítale la, te dije que la quitaras el este El ruido ese Mira, mira el otro, mira Oh, se te fue, ¿verdad? Se le fue No, al noé no, pero al figurado No, no, ya lo hacía Oh, no Pensé que si te había mordido Ayúdale porque no se le va a ir a... Ejejeje Ejeje No, no te lo hicieron No te lo hicieron No te lo van a dejar de ahí Ahí me iba a ir a hacer ¿No? No, no, no No, no, no No, no, no Ya no tiene No, no No, no Te hubieras quitado también la larva No hace tanto ruido No hace tanto ruido No hace tanto ruido Bueno, no, no, no Se meten y... No, 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 no Ah, viene, viene, viene Y arriba, arriba, arriba Por allá, güey Arriba Jajajaja Pobre A la cabeza , la cabeza, chingado No, hace tanto ruido Cuidado con la rafala Agarra el pescado, güey Eso Aflójale más el carrete tú Aflójale la línea y así le quitas un poco la tensión no lo sueltes